... ...el 75 aniversario, entre otras cosas... ...vamos a celebrar o a conmemorar que la Guardia Civil fue creada... ...y lleva 175 años garantizando la seguridad en los caminos... ...eso es consustancial con el ADN del Benemérito Cuerpo... ...a eso nos dedicamos y a eso tenemos todavía la oportunidad... ...de dedicarnos y de mejorar la manera en que lo hacemos... ...y para eso hemos cogido un camino objetivo... ...que es el camino mozárabe... ...para eso lo que hemos hecho ha sido pensar... ...en cómo aumentar la participación en esta actividad... ...pues bueno, tenemos cinco meses hasta que llegue el 13 de mayo... ...que es cuando el decreto fundacional crea la Guardia Civil 1844... ...con lo cual en esos cinco meses nos vamos a proponer... ...hacer cinco etapas en cada una de las cinco compañías territoriales... ...que tiene la Guardia Civil por la provincia... ...que de sur a norte, la compañía de Lucena... ...la compañía de Montilla, la compañía de Córdoba... ...la compañía de Pozo Blanco... ...y en el noroeste, la compañía de Peñarroya Pueblo Nuevo... ...cuyos responsables, los capitanes, están aquí presentes... ...y a los cuales les agradezco muchísimo... ...el trabajo, el esfuerzo y la ilusión puestas hasta llegar aquí... ...y lo que les queda por delante, que es lo más importante. Ese acercamiento que ya existe de hecho... ...pero que creo que se va a demostrar entre la Guardia Civil y... ...y bueno, y nuestros pueblos... ...yo cuando asisto a las diferentes juntas de seguridad... ...en los pueblos de la provincia, aquí están los alcaldes... ...se valora muchísimo la labor de la Guardia Civil... ...esto va a permitir hacer una actividad juntos... ...un acercamiento, un conocimiento... ...como él bien decía antes... ...en un ámbito mucho más... ...mucho más lúdico, más cercano... ...y yo creo que va a venir a potenciar esa relación... ...que ya de por sí, es muy estrecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!